Vamos a conocer el tema del libro que se llama Mi Viejo. Es un buen tipo, mi viejo, que habla solo y esperado. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. El que creció con el siglo, contra la vida el vino al siglo. Viejo, mi querido viejo, ahora es la camina lento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. El tiene los ojos buenos y una figura pesada. La noche vino encima, sin cargar ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene victoria sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora es la camina lento. Como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi querido viejo, ahora es la camina lento.